...desarrollando hace 10 años y que logró detener la transmisión de esta enfermedad en una comunidad, en un municipio de la provincia de Chaco. Vamos a charlar un poquito de este tema con Janina Matza, ella es coordinadora del programa Contra el Chagas, para que nos cuente más detalles. Hola Janina, muy buenas tardes, te saludamos Nahuel Crescenzo, Amanda Pizarro de la Voz de la Ciudad Segunda Edición. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal Janina? Bueno, gracias por este contacto. Contanos un poquito, ¿no? En qué consiste este programa que ustedes desarrollaron y cómo lograron frenar la transmisión de esta enfermedad, la enfermedad de Chagas, allí en Chaco. Bueno, esto básicamente se inició, como bien decía, en un programa integral de intervención, implementado, digamos, a través de un proyecto con un equipo de profesionales del CONICET y la UBA, en conjunto, ¿no es cierto?, con los programas provincial y nacional de Chagas, acá en la provincia del Chaco. Concretamente en un municipio que se denomina Pampa del Indio, se encuentra más o menos a 215 kilómetros de la capital provincial y consistió básicamente en realizar la recorrida y la búsqueda de las vinchucas con la posterior fumigación de las viviendas rurales, alrededor de 13 parajes rurales, se hizo una intervención, una fumigación completa de las viviendas, que se fue sosteniendo en el tiempo con diversas estrategias a lo largo de los años, también con la intervención, con la participación de la comunidad, ¿no es cierto?, como para contarles cómo serían las intervenciones, para que la comunidad a su vez preste atención respecto a la nueva presencia de vinchucas después de estas intervenciones y lograr así mayor eficiencia, digamos, en este control. Y también, ¿no es cierto?, con la participación de los agentes sanitarios del sistema de salud y, bueno, así a lo largo de los años, una vez completado lo que fue el control vectorial, como nosotros denominamos a esta intervención en contra de las vinchucas, se pasó al otro componente que es ya la parte de diagnóstico de los posibles afectados por la enfermedad y el tratamiento de ellos. Y qué importante también todo este trabajo que se vino realizando, el resultado, ¿no?, que era el que se esperaba y que también sirve para poder acercarnos un poquito más a este tema y también difundir la información respecto al mal de Chagas. Puntualmente, ¿cuáles son los síntomas, Janina? Bueno, la enfermedad de Chagas, como la denomina la OMS y como normalmente la conocemos, nosotros la denominamos como una enfermedad silenciosa, justamente por la ausencia de síntomas. Una persona que se contagia de la misma a través de, pues, tiene múltiples vías de transmisión, pero las dos más importantes son a través de la vinchuca, que sería la vía vectorial, en el cual la persona, esto se da generalmente en las edades más tempranas, ¿sí? Generalmente los más afectados son los niños, pero no presenta síntomas. Entonces, eso es lo que hace difícil su detección. Por eso es que lo que nosotros tratamos de hacer es incentivar a la comunidad a que asista al sistema de salud a realizarse con un simple análisis de sangre, puede detectarse la presencia de la infección y a partir de allí, cuanto menor edad tenga la persona, tiene mayor posibilidad de cura y menores efectos adversos de la medicación. Está disponible el tratamiento y el diagnóstico del tratamiento. Son gratuitos desde el Estado y es obligatorio para todo paciente detectado, sobre todo en el grupo blanco, que son las mujeres en el Fertil, las mujeres embarazadas y los menores hasta los 19 años. Muy bien. Ahora, Janina, nos decías que para detectarlo con una muestra de sangre ya es suficiente. Quizás las muestras de sangre uno lo realiza una vez al año. ¿Cuánto tiempo puede generar efectos más fuertes en el cuerpo de una persona para quizás también tener en cuenta ese periodo y saber si quizás hay que hacer un control de una manera más cercana, en un lapso de tiempo más corto? Ajá. Bueno, en este caso, en cualquier periodo de la enfermedad es fácilmente detectable, digamos, con un análisis de sangre, así que no habría inconvenientes, digamos, en realizarlo. Nosotros alentamos el análisis de sangre en las personas que tienen algún antecedente epidemiológico en relación a la enfermedad, como pueden ser las personas, por ejemplo, los residentes de Chaco, que somos una de las provincias que tiene naturalmente la presencia de la vinchuca todavía, y en provincias del norte, en pacientes también que tengan algún familiar que haya tenido Chagas y sobre todo los hijos de mamás ya detectadas que son positivas. Bien. Eso es lo fundamental como para poder realizarse el análisis, lo indicado para poder realizar el análisis de Chagas. Ahora, Janina, hay un... Sí, perdón, te interrumpí. No, no, sí, sí, sí. Hay un componente importante que también es las condiciones habitacionales donde se encuentran las comunidades, por ejemplo, allí en Chaco, que realmente son muy pobres, con muchas demandas y, digamos, con situaciones que realmente se prestan a que, de alguna manera, puedan ser contagiados por el Chagas, ¿no? Es importante también el cambio estructural de las viviendas y que haya un crecimiento y una transformación de lugares donde viven, ¿no? Totalmente, totalmente. La enfermedad de Chagas tiene, aparte de la presencia de la vinchuca, otros factores que predisponen a mayor riesgo de la población a entrar en contacto con la vinchuca. Como bien decías, una cuestión es la construcción, la condición habitacional de las personas. Que justamente una parte muy importante del éxito de este programa, por el cual tenemos, digamos, esta notoriedad, podemos ver a través de él que justamente en esos años se produjo también un plan de mejoramiento de vivienda, lo cual contribuyó mucho a que los resultados de este estudio sean positivos. Y a su vez también, es una comunidad, este proyecto fue implementado en una comunidad aborigen, los cuales están caracterizados por no tener gallineros o corrales cerca de las viviendas. Sabemos también que esas estructuras mantienen a las vinchucas en cercanía a la familia. Entonces, al carecer de ellas, ayudó mucho a que con un ciclo completo de fumigación y la vigilancia sostenida, hayan bajado estos índices y se haya cortado, digamos, la aparición de nuevos casos. Impresionante. Yanina, venimos estudiando desde el colegio la situación del mal de Chagas y que ustedes hayan realizado esta investigación después de 10 años, frenar con la transmisión, es un hallazgo y esperemos que se replique en todas las provincias en donde se encuentra y que las personas no tengan que atravesar más por esta enfermedad. Gracias, Yanina, por esta comunicación. Gracias a usted. Un abrazo a usted por la invitación. Un abrazo a usted.